de la TDA, somos Onda TV en Dinámica Informativa y con notas. Exactamente, Raúl, nos vamos a conectar con Melina Peláez, ella es representante de una organización que mañana va a realizar una campaña de concientización a nivel provincial, pero a nivel nacional también, porque están en búsqueda de una ley para las personas en situación de calle, pero le vamos a dar la bienvenida entonces a Melina, ¿cómo estás Melina? José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien Melina, bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Contanos entonces un poco, primero, sobre esta ley que ustedes están buscando que se apruebe, es un proyecto, y que quieren obviamente que se trate en diputados que tiene que ver con la situación de las personas de calle. Sí, exactamente, este proyecto de ley es impulsado por las organizaciones sociales a nivel nacional y presentado por el diputado Federico Fagioli, él es diputado por el Frente Patria Grande y ha sido elaborado este proyecto de ley que lo que busca es garantizar un piso de dignidad y de derechos humanos y constitucionales de las personas que se encuentran actualmente en situación de calle. Bien, ¿en qué sentido busca justamente garantizar estos derechos y cuáles son los hechos que no tendrían estas personas de calle? Los derechos que son vulnerados son los derechos más básicos que tenemos como personas, que lamentablemente al encontrarse en una situación de de extrema vulnerabilidad son muy vulnerados, como es el derecho a la identidad, el derecho a tener una vivienda digna y el acceso a diferentes servicios públicos y del Estado. Básicamente lo que busca y garantiza esta ley es la creación de una red de centros de integración social donde las personas en situación de calle puedan estar los 365 días del año, las 24 horas del día y en estos centros de integración puedan llevar adelante el acceso a diferentes servicios públicos y también puedan llevar adelante diferentes talleres y espacios de creación colectiva donde puedan desarrollar diferentes habilidades sociales. Melina, ¿y cuántas personas serían a nivel nacional y en la provincia específicamente ustedes más o menos tienen en cuenta ese número? Justamente lo que prevé esta ley es la creación de un relevamiento anual de personas en situación de calle. Este relevamiento en algunas provincias es llevado adelante por organizaciones sociales, no es oficial y en la provincia de San Juan no tenemos exactamente el número porque nunca se ha hecho un relevamiento, entonces es justamente lo que la ley garantiza es la creación de un relevamiento anual para saber quiénes son, dónde están, cuáles son las problemáticas y desde allí desarrollar e implementar políticas públicas para este sector. Bueno, había una política social ya para acá en la provincia de San Juan para las personas en situación de calle, este hay inclusive un comedor, un hogar en donde era la vieja sala de urgencia del hospital Rawson y sé que hay otros más, este ustedes tienen en cuenta algo parecido más o menos es lo que están proponiendo a nivel nacional? Exactamente, es algo parecido pero que sea, que permita la salida y la entrada de personas en las que se encuentran en situación de calle. Lamentablemente el contexto de pandemia ha llevado, ha determinado que muchas personas que se encuentran en los refugios no puedan salir por justamente miedo a contagiarse y llevar el virus al refugio que se encuentran actualmente, pero básicamente lo que se propone es un centro integrador donde no solamente puedan garantizarse el acceso por ejemplo a la alimentación y a un techo o una cama donde dormir, sino la generación de espacios donde puedan desarrollar diferentes habilidades sociales, terminar la escuela, aprender un oficio, tiene que ver con lo deportivo y cultural, es como un, lo que se propone es un abordaje más integral y en consonancia con, sí. No, no, complete, complete, complete. No, lo que digo es que ahí en Ciudad de Buenos Aires se llevan adelante estos centros integradores y son gestionados... Bien. Bien, ya vamos a continuar entonces justamente con Melina porque... ...de políticas públicas. Ah, bien. Melina, y en este sentido ustedes la ley que buscan, quieren que se empiece a tratar a partir de mañana, ¿cuándo podrían tratarse, cuándo podría llevarse a cabo si tienen consenso con los diputados? ¿Cuándo? Estaba dentro de los paquetes de leyes que se iba a tratar el pasado 5 de octubre en el Congreso y que lamentablemente no pudo tratarse por el nuevo quórum de Juntos para el Cambio, pero en este, en el tratamiento que se realizará mañana en el paquete de leyes está garantizado el tratamiento de la ley de personas en situación de calle. Bien. Yo me imagino, Melina, que no debe ser fácil el empadronamiento de este tipo de personas en situación de calle porque hay que separar las historias particulares de cada uno, ¿no? Habrá gente que ha tenido mala suerte en la vida como habrá otras personas que han delinquido y están en situación de calle por esta situación. Me imagino que la situación de empadronamiento no es fácil, digo, por esta situación de cada uno, ¿no? No, sin duda es que no es fácil porque hay que tener en cuenta las particularidades de cada persona y son muchos los motivos que lleva a una persona a estar en situación de calle. Claro. Desde la falta de vivienda, algún conflicto familiar, cuestiones que tienen que ver con procesos delictivos, como bien mencionabas vos, después de cumplir algún... Bien. No sé si nos está escuchando finalmente, Melina. Contanos entonces un poco... ¿Se escucha? Ahí lo estamos escuchando, sí. Sobre la campaña, entonces, que van a hacer ustedes mañana de concientización en las diferentes plazas y acá en San Juan. Sí, vamos a realizar estas jornadas, las venimos realizando hace varios meses, con el objetivo de concientizar y visibilizar acerca de la problemática. Vamos a estar en la Plaza de Estefano, que se encuentra atrás de la terminal, que justamente ese lugar es simbólico porque es allí donde residen y es ahí el espacio donde circulan las diferentes personas que se encuentran en situación de calle o que vienen de otras provincias. Así que ahí vamos a estar con peluquería, con entrega de ropa de verano, que ahora que se vienen los calores es necesario también poder entregar ese tipo de asistencia y con la elaboración de una comida y, bueno, pasar un momento, poder compartir cuáles son las vivencias y cuáles son las problemáticas que atraviesan a las personas en situación de calle. Bien. ¿Desde qué hora entonces van a estar allí? Sí. Vamos a estar desde las 10, 11 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. La idea es que podamos seguir desde acá el tratamiento de la ley en el Congreso. Bien, 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 bien. También mencionar que este proyecto de ley nosotros lo abordamos desde una institución que es la Red Puentes, que es una institución que aborda los consumos problemáticos y también la situación de calle. Ya nos encontramos hace un año trabajando a nivel, lo trabajamos con un convenio con la Sedroner y actualmente nos encontramos en el departamento Rauso. Así que quienes quieran también acercarse por el espacio, están bienvenidos. Bien, bien. Bueno, Melina, te agradecemos entonces por la comunicación y por visibilizar entonces esta lucha y este pedido que tienen ustedes por parte de las organizaciones sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. Bueno, muy bien. Una acción solidaria muy, pero muy buena para destacar por una ley nacional para las personas en situación de cárcel.